Zócalo Saltillo presenta Guerra en Europa sume al mundo en crisis global Primeras horas de ataque ruso a Ucrania cobran la vida de casi mil personas entre militares y civiles, mientras líderes amenazan con severas consecuencias Le tendremos los detalles Conflicto armado entre Ucrania y Rusia recrudecerá la crisis económica Expertos advierten alzas en combustibles y productos básicos Tome sus previsiones Estudiante de 14 años intenta quitarse la vida dentro de una secundaria en Saltillo La jovencita sufría depresión causada por bullying Autoridades vinculan a proceso a Gerardo N. de 60 años Taxista señalado por el presunto secuestro de Vianey Alejandra Fallecida tras arrojarse de la unidad sobre el Boulevard Fundadores Escala consumo de cristal entre jóvenes La Secretaría de Seguridad de Coahuila advierte que jovencitas Utilizan la droga para adelgazar rápidamente Son las 5 de la mañana con 31 minutos Dos y Telezócalo Matutino Arranca Telezócalo Matutino Hola, muy buenos días Qué gusto saludarles esta mañana de viernes Ya gracias a Dios inicio del fin de semana Espero que esté despertando usted en excelentes condiciones de salud y ánimo Este 25 de febrero del año 2022 Mi nombre es Rosalio González Y como todos los días estoy acompañando a mi amiga Araceli Rodríguez en este espacio Muy buenos días Rosalio, qué gusto saludarte Muy buenos días Tengan todos ustedes allá en casita Gracias por estar con nosotros Por estar sintonizándonos desde tan temprano Y ser club de los madrugadores Ya estamos listos aquí en el 10.1 Transmitiendo totalmente en vivo Así como también hay en la región norte del estado A través de Super Channel 12 Gracias a quienes están también a través de nuestras plataformas digitales Y a quienes están a través de nuestras páginas de Facebook Estamos desde estos momentos esperando ya sus mensajes Y recibiéndolos para darles lectura un poquito más adelante Opiniones sobre los temas que tenemos importantes esta mañana Dudas que tengan sobre cualquiera de ellos O también si ustedes nos quieren compartir algo adicional Es muy bien recibido También estamos listísimos para festejar a quien esté de manteles largos en casita Así es que hagan uso del 844-11010 Ya sea a través de WhatsApp o a través de Telegram Vamos a estar muy al pendiente Y esta mañana sufrimos, Araceli, un cambio en la temperatura Febrero loco todavía continúa Habíamos estado un poco Con un poco de calor Durante las mañanas de lo que iba de esta semana Y hoy Pues la temperatura es muy diferente Vamos a escuchar justamente Y a ver a la autoridad En el tiempo A la especialista Yanet Morales Muy buenos días Muy buenos días Rosalía Muy buenos días Araceli Muy buenos días Tengan todos nuestros televidentes Para mí es un honor y un placer Estarlos acompañando una mañana más Y como siempre con toda la información del pronóstico del tiempo 7 grados a esta hora de la mañana Aquí en la ciudad capital Vientos de 6 kilómetros por hora Y se espera que durante las próximas horas Alcancemos una máxima y una mínima Aquí en la ciudad capital De 19 con mínima de 7 Se espera que los cielos se vayan despejando Conforme pasen las horas Para que ustedes estén muy al pendiente El amanecer aquí en la ciudad capital Será en punto de las 7 con 12 de la mañana Y el atardecer por la tarde Aquí en la ciudad capital Será a las 6 con 44 minutos Para que usted vaya planeando su día Y aproveche las horas del luz solar Además también a esta hora de la mañana Se espera que estemos alcanzando Pero para piedras negras Condiciones de 3 grados centígrados Máxima mínima para el día de hoy Bueno, se espera que alcancemos 7 como máxima mínima de 2 Ya se lo mencionaba En la frontera norte de nuestro estado Van a continuar las bajas en las temperaturas Y se van a ver relajadas Durante los próximos días Para que usted tome sus precauciones En la Sultana del Norte A esta hora de la mañana 10 grados centígrados Cielo nublado Y va a continuar la probabilidad de lluvia presente Al menos en esta mañana En un 37% Y conforme vayan avanzando las horas Una máxima y una mínima Para el día de hoy Que va a oscilar entre los 14 Mínima de 6 Y precipitación en un 40% Hasta aquí el pronóstico del tiempo Continuamos con más Del otro lado del estudio Muchas gracias Janet Por la información del estado del tiempo Vamos nosotros con otras noticias Y es que hay que seguir atendiendo Todo este tema Del problema de salud pública Que es el suicidio Fíjese que el día de ayer Una adolescente De tan solo 14 años de edad Tomó la decisión Al menos esa era su intención De quitarse la vida Al interior De la escuela Donde ella acude Que es la secundaria técnica Número 4 Se tomó una gran cantidad De medicamento controlado Porque se sentía demasiado Presionada por el bullying Que sus compañeros Ejercían en contra de ella Afortunadamente Fue atendida a tiempo Y se encuentra Estable Pero delicada De salud Tras ser víctima De bullying Por más de dos años Elizabeth N decidió atentar Contra su vida Al interior De la escuela secundaria Técnica número 4 Arquitecto Ismael Ramos Martínez Ubicada sobre Avenida Universidad En Saltillo Fue a mitad de la jornada Dentro del salón de clases Cuando la jovencita De 14 años Ingirió el medicamento Que habitualmente consumía Por padecer depresión Y ansiedad Sin embargo Abusó de la dosis recomendada Sin que el docente Y sus compañeros de clases Se dieran cuenta Además de que escribió Una carta En la que manifestaba Sus deseos De perder la vida Al no soportar La situación Por la que atravesaba Por este motivo Al darse cuenta De los cambios En el estado de salud Del estudiante El maestro Con ayuda De uno de los prefectos Trasladó a la menor De edad Semi inconsciente A la sala De profesores De la escuela Para dar aviso Al sistema De emergencia 911 Al lugar Arribaron elementos De la Cruz Roja Para prestar Los primeros auxilios A la menor Que posteriormente Fue llevada A la clínica Uno del IMSS Donde su estado De salud Fue reportado Como estable Pero delicado Tele Zócalo Y en el caso De Vianney Alejandra Esta jovencita Que saltó De un taxi En movimiento En el Boulevard Fundadores Y que posteriormente Perdió la vida Lamentablemente Bueno pues Una jueza Ya vinculó A proceso Al taxista Que la transportaba Al habersele encontrado Pruebas suficientes Como probable Responsable La tarde La tarde de este jueves La juez Griselda Elizalde Decidió Vincular a proceso Gerardo N De 60 años Taxista Acusado Del presunto Secuestro De Vianney Alejandra La jovencita Que se lanzó De un vehículo En movimiento El pasado 17 de febrero Al considerar Que existen Suficientes pruebas De su probable Responsabilidad La juez Encargada De la carpeta 349 Diagonal 2022 Dictó Auto de vinculación A proceso A Gerardo N Dejándolo internado En el Cerezo Baronil Como medida Cautelar La juez Otorgó además Dos meses De plazo De investigación Complementaria Tiempo En el que Tanto la defensa Como el ministerio Público Deberán conseguir Pruebas Para comprobar Sus dichos Gerardo N Está acusado De secuestro En agravio De Vianney Alejandra De 18 años Quien abordó El vehículo De alquiler En la colonia Misión Cerritos Para trasladarse A su centro De trabajo En Mirasierra Pero nunca llegó La jovencita Perdió la vida El pasado domingo 20 de febrero En una clínica Del IMSS Donde se recuperaba De las lesiones Producidas Luego de saltar Del vehículo En movimiento Ante la sospecha De que sería secuestrada Para Telezócalo Daniel Revilla Vamos con información Vial Antes de la medianoche De los primeros minutos Del día de hoy Una mujer Perdió el control De su vehículo De su camioneta Cuando transitaba Por la avenida Las Torres Terminó chocando Frontalmente Contra otro automóvil Una mujer Perdió el control De su camioneta Lo que ocasiona Un aparatoso Accidente frontal El cual dejó Cuantiosos daños Materiales En la entrada Al fraccionamiento Torre Alancara Los hechos ocurrieron Minutos antes De la medianoche Cuando la conductora De una camioneta Chevrolet Equinox Se desplazaba De sur a norte Por avenida Las Torres Y al distraerse Del volante Provocó el accidente Al perder el control La mujer Invadió el carril contrario Y chocó Contra un Chevrolet Camaro Quedando ambas unidades Destrozadas De la parte delantera La responsable Presentó algunas lesiones Tras salir Las bolsas de aire De su unidad Por lo que solicitaron Al sistema De emergencias 911 La presencia De paramédicos Y ante la tardanza Los familiares Decidieron trasladarla Por sus propios medios A un hospital privado Por su parte Elementos de tránsito Procedieron a tomar Conocimiento Y requirieron De una grúa Para poder hacer El levantamiento De las unidades Las cuales terminaron Con considerables daños Informo para Telezócalo Estefanía González 5,39 7 grados La temperatura Y en otros temas Un motociclista Que circulaba Por el periférico Luis Echeverría Terminó gravemente Lesionado Esto luego De que el conductor De un camión Materialista Le quitó El derecho de paso Cuando pretendía Retornar En el cruce De periférico Y Júpiter Al poniente De la ciudad El conductor De un camión Materialista Causó un accidente Al quitarle Derecho de paso A un motociclista Dejándolo Gravemente Lesionado El accidente Ocurrió Cuando Felipe Alvarado Puente De 56 años Salía de la calle Javier Villa Urrutia Y se incorporaba Hacia Periférico Con dirección Al oriente Para retornarse Al sentido contrario El conductor No se percató De la proximidad De Jesús Daniel De 19 años Quien circulaba A toda velocidad A bordo De su motocicleta Y terminó Quitándole Derecho de paso Lo que causó Que el motociclista Frenara repentinamente Pero no detuvo Su vehículo Jesús se impactó Contra el camión Y salió Proyectado Por los aires Quedando gravemente Lesionado Sorprendiendo A los testigos Que de inmediato Alertaron A los cuerpos De auxilio Paramédicos De Cruz Roja Atendieron El llamado Y valoraron A Jesús Determinando Que presentaba Lesiones De consideración Por lo que Debía ser llevado De urgencia A un hospital Privado El responsable Quedó detenido Por elementos De tránsito Y fue trasladado A los separos Municipales Donde quedará A disposición Del ministerio Público Donde tendrá Que responder Por los delitos De lesiones Y daños En accidente Revial Para Telezócalo Daniel Revilla Cinco con cuarenta De la mañana Oye, le tengo Una buena noticia Todavía hay buenos Ladrones En Ramos Arispe Hace poco Dimos a conocer A Araceli Que habían Prácticamente Saqueado Un local Habían robado Hasta la bocina Que utilizaban Para poner música Y ambientar Un poco A sus clientes En este lugar Y bueno Pues volvieron Los ladrones Vuelve la banda Del carro rojo Pero ahora sí Que a regresar Lo robado Oye, pero siento yo Que también fue Por la presión Que hubo A través de las redes Sociales Y a través De los medios De comunicación Al verse expuestos Pues ya no les quedó Más remedio Que regresar Lo robado Como un hecho insólito Y gracias a la presión Ejercida en redes sociales Y las publicaciones Mediáticas Donde se exhibía La banda del carro rojo En Ramos Arispe Los presuntos delincuentes Decidieron regresar Lo robado De acuerdo Con Luis Montenegro Víctima del atraco Fue cerca De las tres de la mañana Que a bordo De un taxi Un grupo de personas Bajaron un par de bolsas negras Y tocaron a su puerta Como señal De que habían recapacitado Como a las once de la noche El día de ayer Once, doce de la noche Este pues me llegó Un messenger Diciendo que pues Querían negociar Que ya no querían Pues que se siguiera Posteando Pues en las publicaciones En el Face Y pues en la televisión Yo les dije Que sí Que estaba bien Que aceptaba Si me regresaron En la mercancía O si pues me hacían La reparación El daño Llegaron Bueno, me dijeron Que ellos Que la iban a regresar Y pues la dejaron Allá afuera Dejaron unas bolsas Señaló Que en un inicio El interlocutor Le mencionó Que ellos no eran Una familia De ladrones Y que habían acudido Al local Presuntamente a base De engaños Por lo que no querían Ser exhibidos En plataformas digitales Sin embargo Advirtió que la denuncia Ante las autoridades Continúa su curso Pues señaló Que aún restan Siete mil pesos En mercancía Que no fueron devueltos Por los presuntos Ladrones del auto rojo Me dicen Que es un familiar Este Que la persona Pues no querían problemas Que querían entregar Las cosas Pues siempre y cuando Pues yo también Retiré a dar los cargos Que habían en su contra Pues yo acepté Porque pues más que nada Pues yo quiero mi Mi producto O sea yo no quiero Mi intención No es afectar a nadie Mi intención Pues es recuperar Mi producto Y yo seguir trabajando Porque pues ese es O sea Ese es mi trabajo Con imágenes De Esteban Valdés Para Telezócalo Teresa Quiroz Cinco con cuarenta y tres De la mañana Muy raro ¿Verdad? Que se hayan arrepentido Los ladrones No me había Tocado ver algo Este Similar Alguna vez lo creí De lo del San Juditas Que se robaron Ahí en el centro Pero no No fue así Compraron otros San Juditas No sé qué pasó Con eso Regresaron al lugar De los hechos Pues es que Según ellos Llegaron a un acuerdo Con la persona afectada Y le dijeron Que si regresaban Las cosas Que pues quitaran La denuncia Yo creo que eso Habían acordado Pero no regresaron Todo Faltó una parte Entonces pues ahí Sigue la denuncia Bueno ¿Qué opina usted Con respecto a estos Buenos ladrones Que devolvieron Lo robado allá En Ramos Arispe Lo leemos En el 844-11010 Que es nuestro centro De mensajes En Whatsapp Y en Telegram De los arrepentidos Es el reino de los cielos Bueno Pues sí ¿No? Pero arrepentidos Totales Les faltan siete mil pesos Ahí Pues ahí van En el camino Del arrepentimiento Muy bien Tenemos varios mensajes En nuestro centro De mensajes Azucena Corpus Buen día Desde Saltillo Juan Quezada Hernández Buen día jóvenes Desde Parras De la Fuente Coahuila Saludos a Parras Jaime Gaitán Mercado Buenos días Desde Monterrey Nuevo León Gracias Jaime Por acá nos están Mandando el número De una luminaria Dice ¿Me podrían decir Por favor Dónde puedo reportar Lámparas que no funcionan Desde hace 20 días? Soy de la colonia Recreativos Sección 38 La lámpara Es de la numeración 28450 Ahí está la información Que nos están sucediendo Estos en servicios primarios Aquí en el municipio Le busco el teléfono ahorita Y con mucho gusto Se lo proporciono Y si ya tiene algún reporte Nos lo puede hacer llegar Y nosotros también Le damos seguimiento Mandan a saludar A dos pequeñitos Saludos a mis nietos Mateo y Nicole Albert Y de parte de Alberto Nos mandan una foto De 12 pequeñitos Un saludo a ambos A Mateo y Nicole Saludos hermosos Buen día Rosalio y Araceli Saludos desde Piedras Negras Pedro y Noemi Siempre los vemos Aquí ya cociendo Tamalitos de hoja De plátano Híjole Qué rico Con este clima Se antojan Se antojan Esos tamalitos Un saludo Y muy buen provecho Buenos días Señorita Araceli Rosalio Los saludo Desde Guilpaz Texas Atentamente Javier F. Escamilla Un saludo Javier Saludo Buenos días Para reportar Un perro pitbull Que lo tienen En una cochera Y ayer Quiso morder A un niño Y a una señora Pero los dueños Dicen que no hace nada Ya le hemos hablado A la perrera Y no hacen caso Por favor Pido nos ayuden Está en la colonia purísima Ayúdenos Por favor Un saludo Es que fíjese Que si está dentro Del domicilio Pues lamentablemente La perrera No puede hacer nada No puede entrar Por el perro A menos Que ande fuera Que no tenga dueño Pero estando ahí No pueden Llevárselo nada más Sin que haya atacado A menos que ya tengan pruebas Lamentablemente Pero si se sale Del domicilio Ya sería otro tema Pero mientras esté Dentro de los límites Si es difícil Esta situación Quizá alguna recomendación A los dueños No puede Puede ser Pero llevárselo Como tal No pueden ingresar Al domicilio Para llevárselo 5 con 46 de la mañana 7 grados La temperatura Aquí en la ciudad De Saltillo Nos vamos a ir A una pausa comercial Regresamos Con más información ¡Gracias! 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 Una vez que Tele Saltillo denunció los reportes de varias personas sobre la venta de automóviles a los cuales les cambiaban el número de ser y venían robados la Fiscalía General del Estado ha comenzado varias investigaciones con respecto a la venta de vehículos en nuestra ciudad entre las novedades para que esté usted al pendiente y tenga cuidado está que algunos delincuentes utilizan incluso anuncios clasificados de medios impresos y digitales para vender vehículos que no existen. Ciudadanos coahuilenses han reportado y denunciado el robo de dinero por parte de falsos vendedores de autos que están utilizando como modus operandi publicitar la venta de los vehículos en anuncios clasificados tanto de medios de comunicación impresos como de redes sociales. De acuerdo a información de la Fiscalía General de Coahuila los vehículos que se ofrecen en venta suelen ser de un modelo mayor al 2010 y generalmente su precio es por debajo de lo comercial lo cual usan los defraudadores para hacer más atractiva la falsa venta. Una vez hecho el contacto ya sea telefónico o por medio de alguna red social los delincuentes llegan a un trato con el comprador para que deposite el 50 y hasta el 100% del pago para apartar el vehículo en venta argumentando tener varios compradores interesados. Señalan el caso de un auto Jetta 2012 de lujo única dueña y con quemacocos en 66 mil pesos cuando en el mercado de autos usados ese tipo de vehículos de la Volkswagen se vende en no menos de 140 mil pesos. para completar la estafa le piden depositar a una cuenta ya identificada de Bancomer con número 55 18 59 161 y los citan en algún lugar público para la entrega del auto pero los vendedores jamás llegan y no vuelven a contestar llamadas o mensajes. La fiscalía hace un llamado a la ciudadanía coahuilense para evitar caer en este tipo de estafas absteniéndose de hacer depósitos sin tener en físico a los vendedores y el auto que se va a comprar. Con edición de Misael Alemán para Telezócalo Jesús Castro. Para que tenga usted muchísimo cuidado antes de comprar algo recuerde asegurarse de que las cosas existan, de verlo, de conocer a quien usted le va a estar comprando para evitarse cualquier tipo de estafa. y que la transacción finalice bien, dónde se va a entregar el dinero, cómo se va a hacer, van a ir al banco, que depositen en el momento ya depositado, aquí están las llaves, el título, todo, porque si no, no hay seguridad de nada. Y que quede documento testigo también, Araceli, o sea, de depósitos y demás, porque si no, de otra manera también es complicado en determinado momento que las autoridades inicien una investigación. Gracias a las personas que continúan escribiéndonos al 844-100-1010. Hay un comentario, Araceli, sobre el tema de lo que está pasando allá en Europa del Este, nos dicen buenos días, Araceli, Janet y Rosalío, que tengan un feliz viernes y fin de semana. Esta guerra europea nos va a afectar a todo el mundo, aunque no intervengamos, ojalá y no salgamos tan afectados, nos comenta una persona. Pues sí, de hecho, mucho más adelante, vamos a estarle dando a usted un reporte completo sobre cómo es que va la situación y cómo los especialistas ya están advirtiendo que países como el nuestro vamos a resultar afectados. Algo que está pasando allá en el Este de Europa, cómo va a repercutir también de este lado del mundo. Ponga usted mucha atención, más adelante le vamos a platicar. Hay otro mensaje por acá sobre el tema que nos comentaban de un perro que está dentro de una cochera. Acá hay el otro punto de vista. Dice, buen día, disculpe respecto al perro que está en la cochera. Hay muchos niños muy traviesos y eso los papás no lo ven. Yo tengo el problema que los niños a propósito se acercan a mi puerta y cocorean a mi perra y ya hasta cohetes me tronaban en la puerta. El papá de uno viéndolos y no les llaman la atención. Es que también hay esos casos. Hay casos en los que los dueños no están tan al pendiente de sus mascotas y no las tienen, vamos a ver, decir cuidadas o que no vayan a causar algún daño, pero también hay casos donde pues los niños o no nada más los niños, cualquier persona. Me ha tocado ver a personas adultas, señores, incluso que pasan y empiezan a tratar de molestar a las mascotas para que reaccionen. O para que salgan, a veces los niños, digo, no justifico, no conozco su caso, el de su casa al menos, pero a veces yo he visto pequeñitos que les gusta tal perrito de tal casa y pasan y mis sobrinos lo hacían y le movían la reja para que saliera el perrito, para que se acerque y ellos poder verlo. Pero bueno, cada caso es muy particular, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, en ese caso también recomendarle que cuiden a los niños porque no sabemos cómo va a reaccionar el perrito. No metan las manos a las casas ajenas. Los dos quieren jugar siempre, entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces los perritos también pueden llegar a ser un poco bruscos, ¿no? En su forma de juego. 5 con 59 de la mañana, 7 grados la temperatura aquí en la ciudad de Saltillo. Nos vamos a ir a una pausa comercial, regresamos, tenemos todavía mucha más información preparada para usted. a la ciudad de Saltillo. A la ciudad de Saltillo. A la ciudad de Saltillo. indo por a la ciudad, al한�しかos, alcases de los perros no en tienen Gracias. 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 Y ya estamos de regreso con mucha más información aquí en Telezócalo Matutino. ¿Qué va a pasar durante estos próximos cinco días? Bueno, se espera que estemos alcanzando condiciones bastante agradables. Y es que primero las próximas horas en la ciudad capital son bastante importantes porque se espera que alcancemos entre 8 y 10 de la mañana, 8 a 10 grados centígrados. Y entre 12 y 2 de la tarde, 17 a 19 grados. Por otro lado, la imagen de satélite muestra cómo hay nubosidad para el día de hoy en la parte norte. Y podemos ver cómo se extiende específicamente sobre Chihuahua y la parte de Sonora, parte de Baja California también. Todo eso generado por entrada de humedad proveniente de ambos litorales y que posiblemente también se va a ver reforzada por este nuevo frente frío, el número 31, que persiste y continúa generando estragos. Podemos ver cómo su curva ha cambiado el día de ayer. Pues era una curva bastante prolongada y que subía hacia la parte de Estados Unidos y volvía a descender hacia la parte norte de nuestro país. Hoy y para mañana se espera que en la proyección podamos ver cómo esta curva, pues bueno, ya empieza a cubrir solamente la parte norte de nuestro país, hablando en específico de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, para que usted esté muy al pendiente. Es por eso el descenso en las temperaturas durante el día de hoy, porque ya comenzó a cambiar su curva, ya comenzó a cambiar las afectaciones que va a tener, ya empieza a cubrir gran parte de la parte norte de nuestro país. Además, espera que estas ráfagas de viento continúen también presentes, descenso en las temperaturas, probabilidad de lluvia, para que usted esté muy al pendiente. Este frente frío va a estar presente hasta el día lunes todavía con su masa de aire frío. Aunque se espera que ya el frente frío esté sobre la parte del Golfo de México, la masa de aire frío que lo impulsa va a seguir generando afectaciones para que usted lo tome muy en cuenta. Por otro lado, las temperaturas, ¿cómo se van a encontrar? Sábado y domingo entre 16 y 14, mínimas de 7 y 6. Se espera que para lunes, martes y miércoles alcancemos entre 19 a 22 grados centígrados, con mínimas de 9 y 13. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante con mucha más información. Gracias, Janet. Seis de la mañana con seis minutos y bueno, también en información muy importante. El día de ayer por la noche se cumplieron las 24 primeras horas después de la invasión de Rusia a Ucrania. Y hasta esos momentos había ya un millar de personas que habían fallecido por estas causas entre civiles y militares. Bueno, de acuerdo con las autoridades ucranianas, hasta el momento no han recibido como tal apoyo de algún otro país que quiera luchar junto a ellos contra la invasión rusa. Además, Araceli, los medios de comunicación europeos reportan que hace algunas horas ya las tropas rusas llegaron a la capital, es decir, están tomando la capital ucraniana, la ciudad de Kiev. Vamos a ver esta información. El primer día de guerra entre Ucrania y Rusia dejó un saldo de al menos 137 ucranianos sin vida y más de 300 heridos luego de que el ejército ruso comenzó con la invasión del país a través de diferentes frentes, avance que, además, también cobró la vida de al menos 800 elementos de las Fuerzas Armadas Rusas. Ante esto, a través de un comunicado televisado en el que se le veía con ropa militar, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recriminó al mundo la falta de apoyo al asegurar que, pese a las muestras de solidaridad, su país se encuentra combatiendo solo al ejército ruso, aunque reiteró que su pueblo resistirá de manera valiente y hará lo necesario para frenar el atropello a su soberanía. Más temprano, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, informó en otro comunicado que la invasión de Ucrania era la única opción viable para garantizar la seguridad de su país, por lo que ordenó un rápido avance sobre muchas de las principales ciudades y regiones del país, desatando violentos enfrentamientos en lugares como la capital ucraniana de Kiev, Odessa, e incluso la zona de exclusión por contaminación nuclear Chernobyl, la cual fue ocupada por tropas rusas, las cuales no ponían un pie en dicha área desde la disolución de la Unión Soviética. Las fuerzas rusas han incursionado con múltiples ataques a edificios estratégicos a través de bombardeos, ataques con aviones caza y helicópteros artillados a baja altura, así como oleadas de tanques y soldados que avanzan por las zonas rurales y urbanas de Ucrania. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dirigió un mensaje al mundo en el que anunció severas sanciones económicas a Rusia, las cuales tienen el objetivo de debilitar la capacidad financiera del país para cortar el financiamiento a actividades militares. Además, el mandatario estadounidense descartó el envío de tropas al este de Europa, aunque reiteró que se reforzará a los países integrantes de la OTAN. Otros líderes mundiales, entre ellos los presidentes de Francia y España, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, así como los primeros ministros de Alemania, Reino Unido y Canadá, Olaf Scholz, Boris Johnson y Justin Trudeau, condenaron duramente la determinación rusa. Más tarde, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, también condenó los ataques rusos y se unió a la exigencia del cese al fuego para dar paso a una solución diplomática. Mientras tanto, tan solo durante las primeras horas de agresiones, más de 100.000 ucranianos fueron desplazados de las zonas en guerra, mientras que el gobierno de aquel país ordenó ley marcial con el fin de que todos los hombres de entre 18 y 60 años permanezcan en la nación y se sumen a la resistencia armada contra los invasores rusos. Esto generó dramáticas escenas de familias obligadas a separarse para que mujeres y niños se trasladaran a zonas seguras. Además, miles de ciudadanos también optaron por usar las estaciones del Meto y subterráneos como refugios antibomba, resguardándose en estos lugares ante el recrudecimiento de los ataques, con información de agencias TeleZócalo. ¿Qué imágenes de las mujeres que sí van a poder refugiarse en zonas que no sean las ciudades principales de Ucrania, pero los hombres tendrán que quedarse, están inmovilizados, es decir, no pueden abordar transporte para salir de las principales ciudades porque Zelensky, el presidente, les ha dicho, hay que pelear. De hecho, él mismo se ha vestido ahora de militar y dice, vamos a la pelea por el país. Y él ha dicho que él no se va a ir del país. Ni su familia. Ni su familia. Ellos van a permanecer ahí en Ucrania, pero sí son muy conmovedoras las imágenes donde se están despidiendo precisamente de estas personas que no saben si vas a volver a ver o no. Así las cosas. Y bueno, hay coahuilenses del otro lado del mundo, allá en Europa, esto según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, son ocho los coahuilenses que están en uno de los países que están en conflicto en estos momentos. Fíjate, son siete que están viviendo en Rusia y uno en Ucrania. Lo anterior, al descartar que en el último registro hasta mayo del año pasado se contaba en estos países en conflicto bélico con 348 mexicanos, fue lo que dijo Relaciones Exteriores, recibiendo en Rusia estos 348 y 100 estaban en Ucrania, ¿verdad? Contando a los coahuilenses. En Ucrania se encuentran viviendo con nacionales precedentes de 21 estados de la República Mexicana en ciudades como Kiev, Leópolis y Yarkiv, mientras que en Rusia residen mexicanos originarios de 28 estados mexicanos en ciudades como Moscú, San Petersburgo, Nizani y Novagor. Ahí es, entonces, fíjate, pero coahuilenses son ocho los que están, de los que se tienen noticias por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tengo entendido que en el caso de los que están en Ucrania, al menos, Araceli, ya la Secretaría y la Embajada de México en Ucrania los tienen no solo contabilizados, sino localizables para que en determinado momento que se requiera, pues, salir del país, ¿verdad? Porque estén estos con nacionales en riesgo, están ya preparados. Desafortunadamente, oye, los llevaron al sur, uno de los frentes de ataque de los rusos, el sur y el este, pero bueno, ya los tienen localizables para que en cualquier momento, pues, tengan que evacuar al país. Y bueno, la diócesis de Saltillo está pidiendo que nos solidaricemos en oración y en ayuno con las personas que están padeciendo o que están sufriendo las mayores consecuencias de esta guerra que acaba de iniciar hace más de 24 horas. Esto, pues, aunado a la petición que hace el Papa. Vamos a ver esta información. La diócesis de Saltillo exhortó a la comunidad a elevar una oración por el cese de la guerra entre Rusia y Ucrania, replicando a través de su cuenta de Facebook el llamamiento que hizo el Papa Francisco. Jesús nos ha enseñado que la insensatez de la violencia se combate con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del miércoles de ceniza, el 2 de marzo, una jornada especial de oración y ayuno por la paz, dijo el sumo pontífice. Como una manera de visibilizar a todos los católicos, pues, nuestra preocupación y como el Papa lo mencionó, ante esta situación, pues, nosotros los creyentes tenemos la oración y el ayuno como un arma ante esta acción. Pero el ayuno no es una acción de privación solamente, sino que tiene el sentido de solidaridad y debe ir acompañado de un profundo sentimiento de caridad para el prójimo. El Papa cuando nos está pidiendo el ayuno es porque las personas que están viviendo los horrores de la guerra, pues, están viviendo sufrimientos. Ustedes saben que ante una guerra no hay de comer, los niños sufren, o sea, es una manera de solidarizarnos con las personas que ahorita están viviendo los horrores de la guerra. La diócesis de Saltillo compartió la oración que el Papa Juan Pablo II hizo por la paz en el año de 1981 para que los creyentes se sumen en esta causa. Con imágenes de Óscar Sánchez para Telezócalo, Carlos Rodríguez. Definitivamente sí hay que unirnos todos en oraciones, independientemente de la religión que usted profese o las creencias que tenga, todos queremos que esta guerra llegue a su fin. Hay que pedir mucho sobre este tema que acabamos de ver para que sí llegue a término y pronto, no se pierdan tantas vidas. A término y que Ucrania conserve su soberanía y su territorio. Y que eso ya vamos a ver más adelante qué va a pasar con esas dos ciudades que se independizaron. Pero bueno, hablando de cómo nos va a afectar a nosotros, cómo le va a afectar también al resto del mundo en tema económico, ¿qué va a pasar? Son malísimas noticias, Araceli. La iniciativa privada, los especialistas, los economistas han dicho que nuestro país va a sufrir aumento, por lo menos y principalmente en los energéticos, además de algunos otros productos básicos, porque sabemos que si sube la gasolina, sube todo lo demás. Entonces, como en esa parte del mundo se controla gran parte del mercado energético, del mercado petrolero internacional y de gas LP internacional, pues bueno, va a haber aumento en estos productos y en otros de la canasta básica. Vamos a ver la información. Aunque suceda al otro lado del mundo, una guerra nos afecta a todos. El conflicto que estalló esta semana entre Rusia y Ucrania conforma un elemento más para complicar la escasez de ciertos productos alimenticios, así como combustibles y materias primas para la industria manufacturera de nuestro país, lo que dirige hacia nuevos incrementos. Siempre que hay un conflicto armado o una guerra, todos pierden, todos perdemos, aunque no estemos en el conflicto, como es el caso de México. Pero sí hay situaciones que van a afectar. Esto dependerá de la magnitud y de la duración del conflicto. El impacto económico ya se está viendo en las principales bolsas de valores en todo el mundo. El nivel de la afectación se prevé a partir de la vocación de cada industria y su proveeduría. Sin embargo, no se descarta la escasez o problemas en la distribución de productos agroalimentarios, combustibles y de minería. Esta guerra anunciada, al ser en la zona de mayor tráfico de hidrocarburos, constituye una raya más al tigre en la tendencia alcista en los precios del gas y de todos los combustibles, que a su vez se reflejan en una mayor inflación de los productos básicos. Eso te va a repercutir en alimentos y en todo lo que lleve transporte de manera intensiva. Por ejemplo, los boletos de avión subieron. Transporte de pasajeros está carísimo. Ahí es donde te va a pegar. Imágenes de Miguel Osorio, para Telezócalo, Edith Mendoza. Habrá que esperar qué tanto es lo que suben. De por sí ya habían estado subiendo en algunas gasolineras el producto durante las últimas semanas, el último par de semanas aproximadamente. Bueno, pues ahora se espera una escalada mayor. Vamos a ver qué tanto finalmente nos afecta. Recordemos que todo esto de los economistas son previsiones, especulaciones en lo que se va generando el escenario. Pero de qué va a afectar, va a afectar. Entonces, lo que fue la cuesta de enero que se siguió a la cuesta de febrero, vamos a extenderlo un poquito más. Así es que vaya haciendo sus ahorros. No rompa el cochinito por cualquier cosa. Déjelo para emergencias porque va a estar difícil la situación. Seis con dieciocho de la mañana. Muchas gracias a las personas que nos han escrito a nuestro centro de mensajes, el 844-11010. Hay aquí incluso algunas fotografías. Sara Silvia, hay una felicitación. Una, sí. De mi buen día. Favor de felicitar a mi pequeña Scarlett Medrano Tobar, que el día de hoy está cumpliendo once añitos de parte de sus papás y hermanos. Muchas gracias y nos mandan ahí una foto de Scarlett con su pastel. Muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Muchas bendiciones. La sonrisa de hoy cumpló once años, ¿eh? Qué bonito. Muchas felicidades, Scarlett. Más mensajes. Dice, buen día. Un comentario sobre los fraudes de autos. La policía se hace tonta porque no rastrean las cuentas, porque no puedes cobrar nada sin identificación. Y aparte hay muchas cámaras. Que se hagan tontos es otra cosa. Pues es tal cual como la policía, no es asunto de la policía, ya es de otro fuero. Pero pues sí se tienen que presentar pruebas, presentar, hacer las demandas, las denuncias. No es algo que van a salir las autoridades a hacer las investigaciones si usted no pone una denuncia primero y presenta las pruebas suficientes. Entonces ya sí hay todos estos antecedentes. Si tiene esas pruebas, si las llevó, si puso la demanda y no lo atendieron, ahí sí es un problema. Eso sí, no puedo decirle otra cosa. Hay un problema de impartición de justicia. Mire, pasó con los talladores, Araceli. Sí. Pasó el domingo, el reporte, denunciaron pública y legalmente las víctimas y al par de días más o menos ya tenían al menos a una parte de la banda detenida. Porque si bien hacer públicas las denuncias ayuda en la percepción y en que a lo mejor las autoridades volteen a ver, pero si no hay una demanda no pueden proceder. Tienen que ir a presentar una demanda formalmente. Es diferente. Eso de hacerla pública, bueno, también ayuda, nada más a que tal vez... Pues ya ven los ladrones estos, cómo los hicieron los medios de comunicación y acá Araceli, que tanto estuvo comentando la nota, hicieron devolverle por la presión de los medios, dijeron ellos mismos, devolver los robados. Sí. ¿Verdad? Pero había una denuncia, porque había hecho las dos partes. Hay mensajes, gracias, vamos a darles lectura. Está Aldo Ríos desde la Ciudad de México y Alejandra Gaitán desde Parras. Gracias por estar con nosotros. Pausa, regresamos. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Seis de la mañana con 24 minutos. Oiga, le tenemos información muy importante. Si usted anda buscando trabajo, Saúl Garza, como todos los días, está recorriendo las calles de nuestra región sureste del Estado y nos va a decir dónde puede usted encontrar trabajo. Muy buenos días, Saúl. ¿Qué tal, compañeros? Rosalía Araceli, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Así es, nosotros les tenemos una recomendación por si está buscando un trabajito. Déjeme decirle que hoy aquí en Cana Sintra va a llevarse a cabo una feria del empleo y es por ello que nosotros nos encontramos aquí justamente en las instalaciones de Cana Sintra. Usted ya las conoce. Es uno de los módulos más tradicionales para la vacunación que en esta ocasión va a ser habilitado justamente para esta feria del empleo Saltillo 2022. Va a dar inicio en punto de las 8 de la mañana y estarán hasta las 2 de la tarde. Se van a ofertar cerca de 1,200 vacantes para que usted aproveche y se dé una vuelta, obviamente con su solicitud elaborada y pueda ver las opciones que aquí le van a estar ofreciendo. Y si a lo mejor usted dice, no hombre, me queda muy lejos, está del otro lado de la ciudad Cana Sintra, bueno, pues al ser una feria que organiza el gobierno del estado en conjunto con Cana Sintra justamente, pues se va a estar ofreciendo también transporte gratuito que va a salir de la Alameda Zaragoza. Ponga mucha atención, a las 8 de la mañana, a las 10 y a las 12 del mediodía. Por si usted no tiene la posibilidad de venirse hasta acá, bueno, pues aproveche de perdidos y acerque allá al centro y ya de ahí un poquito menos, pues aproveche el transporte que le van a ofrecer. Repito, a las 8, a las 10 y a las 12 del mediodía va a estar saliendo un transporte completamente gratuito de ahí de la Alameda Zaragoza y se los van a traer aquí a Cana Sintra para que aproveche esta feria del empleo. Puede, pues también, marcar al siguiente número por si usted quiere, pues ya preguntar un poquito más de detalles, puede preguntar en el 800, es decir, 800-841-2020. Ahí puede usted marcar y pedir también información por si le queda alguna duda. Repetimos nuevamente, aquí en Cana Sintra de 8 a 2 de la tarde, 1,200 vacantes y si le queda lejos las instalaciones, bueno, puede acercarse a la Alameda Zaragoza donde estará saliendo un transporte completamente gratuito a las 8, a las 10 y a las 12 del mediodía, compañeros. Pues muchas gracias, aún más que salgan con el pie derecho y con ganas de encontrar un trabajo. Y con las solicitudes de empleo ya realizadas, llévese varios documentos, varios copies, porque no nada más, recuérdense que es una feria de empleo, hay varios empleadores, entonces ya váyase preparado para ahorrar tiempo. Todo lleno y el que más le convenga y con mucha suerte, va a ver que va a encontrar trabajo. Ojalá que sí. Muchas gracias, Saúl, por tu reporte esta mañana y esperemos que le sea muy útil a nuestra teleaudiencia quienes anden ahorita buscando un empleo. Que tengan excelente día. Yo agradezco las imágenes de mi compañero Toño Marínez. Y vamos con otro tipo de información, Araceli. ¿Alguna vez has estado teniendo una dieta o algo? Sí, pues muchas veces. Sí, sí, verdad, para poder adelgazar. Eso significa sacrificio, sobre todo si es que tienes que hacer ejercicio y demás para poder reducir tu peso. Desgraciadamente, hay una moda actualmente que nada tiene que ver con el tema de la nutrición y que buscan jovencitas, principalmente adolescentes muy jóvenes, que buscan adelgazar utilizando drogas estupefacientes como es el caso del cristal, de la metanfetamina. La Secretaría de Salud dio a conocer esta información que son ahora muchas las mujeres, sobre todo jovencitas, como lo comentas, las que están buscando esta droga. Y por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública está diciendo que necesitan regresarse los operativos mochila para ver si están ingresando. Están cuestionados, ves que decían que violaban los derechos de los niños y demás, y por eso en algún momento incluso las escuelas como que dejaron de hacerlos. Creo que fue un error, porque ahora estamos viendo las consecuencias o parte de las consecuencias de este relajamiento. Y es que imagínate, los papás revisan la mochila o que vayan, como salen de su casa, pero en el trayecto, como llegan, los dejan ahí en la puerta, ¿qué pasa después? Y a veces, a veces, amiga, los revisan. A veces hay padres de familia que trabajan de gallo a grillo, como se dice, y no tienen tiempo de atender con esa calidad a sus hijos. Bueno, vamos a ver la información de esta moda cristal para adelgazar. La Secretaría de Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, alertó sobre el uso de drogas sintéticas, particularmente el llamado cristal, por parte de mujeres jóvenes para bajar de peso, pensando que si lo utilizan poco, no les generará adicción. Villarreal Pérez dijo que se debe poner atención al comportamiento de los jóvenes para detectar posibles casos de adicciones. Y va a salir también otra campaña con cápsulas informativas. Por ejemplo, mucha gente se está viendo que las mujeres están consumiendo cristal para adelgazar, cosa que piensan que con una o dos o tres veces que lo tomen con eso ya van a bajar de peso y no se les va a hacer una adicción. Entonces, bueno, toda esa información pues obviamente trae consigo muchísimas cosas que nosotros pues queremos que todos sepan. Incluso señaló que podrían implementarse acciones como el operativo Mochila. La autoridad no puede solar, que eso se tiene que hacer de todo. Si ustedes ven a un jovencito, pues obviamente que está adelgazando muchísimo, si su hijo no duerme en las noches, si trae otro tipo de temperamento, otro tipo de actitud, si está haciendo cosas que antes no hacía, pues obviamente hay que tener mucho ojo con eso. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, la ENCODAT, de 2016 a 2019, el consumo de fentanilo y metanfetaminas se multiplicó casi cinco veces en México. Para Telezócalo, Néstor González. Ahí está. Si ve usted cambios en la conducta de su hijo, en las conductas también de sueños, si no tienen los mismos hábitos y si empieza a adelgazar repentinamente, sin explicación, también puede ser uno de los factores. Así es que esté usted muy al pendiente. Yo le voy a decir una cosa a las jovencitas que nos están viendo. Si quieren bajar de peso por el tema de salud, lo mejor que pueden hacer es llevar una sana alimentación y hacer ejercicio. No hay de otra. No hay cosas milagrosas. No hay pastilla, no hay hierba, no hay droga que te vaya a garantizar tu salud como la alimentación y el ejercicio. Y el ejercicio es todo, es lo que hay. Por salud, si ustedes quieren, por apariencia, por lo que quieran, pero el tema es hacer ejercicio y comer sanamente. Y padres de familia, hay que poner atención en lo que están cargando sus hijos en las mochilas, hay que poner atención en lo que está pasando del otro lado de la puerta de la habitación de sus hijos. Las casas son, Anaceli, de los padres de familia y ellos tienen el derecho, no solo el derecho, la obligación de supervisar lo que está pasando del otro lado de la puerta de esas habitaciones, porque muchas veces los adolescentes no están preparados para tomar las mejores decisiones y terminan desafortunadamente con el consumo de este tipo de drogas. Son muchos, es una epidemia que hay en la ciudad desafortunadamente de consumidores de esta droga. Ahora, ya sabemos aparte todos los daños que causan las drogas, sobre todo el cristal, ya lo hemos visto, las afectaciones al cerebro, las afectaciones a los órganos diferentes y pues en el peor de los casos, en el caso más lamentable, terminan hasta en la tumba. Escríbanos, 844-11010, ¿cuál es su opinión con respecto a esta moda fatal, mortal, que están tomando algunas jovencitas para adelgazar esta moda del cristal? Escríbanos, estaremos esperando sus mensajes para darles lectura. Nos vamos a la pausa comercial, son las 6.33 de la mañana. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. Diana, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Telezócalo Matutino. Siete grados la temperatura en nuestra ciudad y llegó el momento que estaban esperando los aficionados. Minutitos después de la media, ustedes ya saben que del otro lado del estudio está listísimo ya Gerardo Arancibia para presentarnos la información del mundo de los deportes. Buenos días, Gerardo. Muchísimas gracias compañeros, amigos, aficionados. Vámonos rápidamente con los detalles del mundo deportivo. E iniciamos con el arranque de la jornada número siete del clausura 2022 de la Liga MX. Los Tuzos del Pachuca asumen el liderato de la tabla general tras derrotar tres goles por uno al Mazatlán Fútbol Club. Una nueva victoria para los dirigidos por Memo Almada. Y en Santos se están arrepintiendo de haberlo dejado ir. Qué buen trabajo ha hecho el ex técnico de Santos Laguna con el conjunto hidalguense. Luis Chávez encargó de abrir el marcador apenas al minuto 27. Posteriormente, Nico Ibañez consiguió su sexto tanto del torneo para mantenerse como líder de goleo individual en el fútbol mexicano. Moreno descontó por el conjunto mazatleco en tiempo complementario de la primera parte. Y ya después, Áviles Hurtado al 71 colocó las cifras definitivas. Pachuca llegó a 16 puntos en este torneo para asumir el liderato de forma momentánea. Falta que el Puebla gane su partido contra Chivas Rayadas del Guadalajara el día de mañana. En otro resultado, los Gallos Blancos del Querétaro empató a uno con los Diablos Rojos del Toluca en el estadio La Corregidora. Para hoy, tres partidos. Necaxa contra León, Juárez contra los Tigres y Tijuana estará recibiendo a los Rojinegros del Ángeles. Vámonos a la CONCACAF Liga de Campeones porque Cruz Azul avanza a los cuartos de final de la CONCACAMPIONS tras derrotar tres goles por uno al FORGE FC, cuatro goles a uno en el tiempo regular. Una buena victoria para el conjunto de Cruz Azul que elimina al cuadro canadiense. Ángel Romero al minuto cinco, Rafael Baca al veintiuno y Juan Escobar al cuarenta y cuatro fueron los encargados de anotar los tantos de la victoria de la máquina celeste con lo que avanzan a la siguiente ronda. Entonces ya están definidos los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones para los equipos mexicanos. Pumas estará enfrentando al equipo de New England, el conjunto de León, al Seattle Saunders y Cruz Azul va a enfrentar al Impact de Montreal que recién eliminó al Santos de la Comarca Lagunera. Y hablando del Santos de la Comarca Lagunera, anunciaron el día ayer la destitución de Pedro Caicinha luego de la eliminación del conjunto lagunero de la CONCACAF Liga de Campeones a manos del Impact de Montreal y los malos resultados que ha acarreado en este arranque del clausura 2022 de la Liga MX. El conjunto santista ha decidido destituir al técnico portugués, un segundo periodo que tuvo Pedro Caicinha con Santos bastante lamentable, no consiguió los resultados y ahora el cuadro de Santos busca entrenador. Por eso les mencionaba que cómo extrañan a Guillermo Almada que la está rompiendo con Pachuca y ahora Santos busca entrenador. Bien amigos aficionados, nos vamos a los 16 de final de la UEFA Europa League. El conjunto del Barcelona sorprende a propios y extraños y elimina al Napoli luego de golearlo 4 goles por 2 en este duelo de vuelta que se disputó allá en el estadio Diego Armando Maradona. Buena victoria para los dirigidos por Xavi Hernández. Jordi Alba al 8, Frenkie de Jong al 13, Gerard Piqué al 45 y Pierre Emery Abameyang al 59 se encargaron de marcar los tantos de la victoria del conjunto culé. Lorenzo Insigne al 23 y Mateo Politano al 87 se encargaron de marcar los tantos del cuadro del Napoli. El Chucky Lozano no estuvo presente en el partido por lesión. Y previo a este partido se dio esta imagen entre los dos equipos que disputaron este pase a los 16 de final. Stop War fue lo que mencionaron tanto el Barcelona como el conjunto del Napoli en esta necesidad que se está buscando de eliminar esta guerra que ha iniciado entre Rusia y Ucrania. Y finalizamos la información deportiva con el abierto mexicano de tenis. El español Rafa Nadal consiguió avanzar a semifinales tras derrotar a Tommy Paul de los Estados Unidos en sets corridos 6-0 y 7-6. Se va a enfrentar a nada más y nada menos que David Medved, el ruso que eliminó al japonés Yoshihito Nishioca por parciales de 6-2 y 6-3. Un David, Daniel Medved que va a terminar como el número uno del mundo. Va a desbancar a Novak Djokovic en esa posición y tendremos un nuevo número uno del mundo dentro del ranking de la ATP y es ruso. Por su parte, el griego Estefanos Tsitsipas consiguió avanzar a semifinales tras derrotar a Marcos Girón de los Estados Unidos en sets corridos por parciales de 6-3 y 6-4. Bien, y desde aquí queremos enviarle nuestro más sentido pésame a la campeona del mundo, Arianna Cepeda de la Mora, dentro de la disciplina del frontón por el fallecimiento de su esposo, el señor Olaf Nuncio, que falleció el día de ayer, estuvo luchando en el hospital durante varios meses y ahora descansa en paz. Quien fuera entrenador de natación de la selección Coahuila, que trabajara en el club deportivo San Isidro, pues ha pasado al campo del reposo y de la dicha. Descanse en paz, el gran Olaf Nuncio. Y también hacer la invitación a toda la comunidad saltillense a que apoyen a mi hermano, hay que decirlo, a un gran amigo, el señor Daniel Omar Pérez, quien sufrió un accidente en la ciudad de Cancún. Se encuentra en estos momentos luchando por su vida. Ahí colocamos una cuenta donde pueden hacer un donativo para apoyarnos en la lucha de nuestro hermano. Fuerza CR, fuerza Daniel Omar, estamos contigo hermano. Hasta aquí los deportes. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más detalles aquí en Telezócalo, Matitín. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 6,48 de la mañana, 7 grados. La temperatura aquí en la ciudad de Saltillo. Continuamos contándole a usted, pues, historias que acontecen en nuestra ciudad, Araceli. Y en este caso de Conchita y Graciela, un par de mujeres que se tienen un gran amor y que desafortunadamente una de ellas padece una enfermedad, pero la otra ha estado junto. Ha estado al pendiente. Ese es un caso de amor fraterno. Su hermana dejó todo, incluso a su familia, a su esposo, para ir a cuidar a su hermana Conchita. Vamos a ver este caso. El amor de familia, aún en la adversidad, ha prevalecido en Graciela Castro, quien ha dedicado su vida a proteger y cuidar a su hermana Conchita, de 56 años, quien padece parálisis cerebral infantil desde su nacimiento y requiere de cuidados especiales para mejorar su calidad de vida, pues con el paso del tiempo, la enfermedad sigue avanzando. Antes ella podía caminar un poquito en su silla de ruedas, dependía de ella de perdido y ahorita, pues, no, ya. Totalmente depende. Yo tengo que darle de comer, tengo que ponerle su pañalito, tengo que hacer, ¿verdad? En sí, todo es como si fuera una niña. Mucho, 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 muy difícil. Ha sido una situación muy difícil porque, pues, yo tuve mi matrimonio y, pues, por una situación u otra, este, pues, él no quiso ayudarme, apoyarme con mi hermana y, pues, yo preferí quedarme con ella, ¿verdad? Al morir su madre, cuando Conchita tenía apenas nueve años, quedó bajo el cuidado de una hermana que años más tarde también murió, quedando bajo las atenciones de Graciela, pues, incluso su padre decidió abandonarlas a su suerte y rehacer su vida con otra persona tan solo tres meses después del fallecimiento de su esposa. Las condiciones para la familia Castro empeoraron cuando Graciela enfermó de insuficiencia renal en fase terminal, por lo que dejó de trabajar y actualmente el único ingreso económico que tienen es el de una hija, quien en medida de lo posible apoya con los gastos del hogar. Las carencias económicas, aunadas al avance de la parálisis cerebral infantil, dificulta a la familia el hecho de adquirir una silla de ruedas, pues, Conchita perdió la movilidad y la fuerza en sus piernas, por lo que solicitaron el apoyo a este medio de comunicación, quien, gracias a un bienhechor, logró llevarle el apoyo hasta su hogar. Con alegría y confiada en la bondad de los ciudadanos, agregó que también requiere ayuda con pañales desechables y aportaciones económicas voluntarias para realizarse estudios con un especialista ante la sospecha de una insuficiencia renal, por lo que ponen a disposición el número de cuenta Banamex 5256-7823-2767-6295, al igual que el contacto directo en el 844-893-5946. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garza. 6.51, qué gran amor, ¿no? De hermanos es un amor inigualable, diferente como cada tipo de amor este que se profesan Graciela y Conchita. Si ustedes pueden ayudarlos, ahí está también, Saúl dio la información a ayudar a estas mujeres, pues, háganlo, ¿no? En la medida de lo posible. Y ahora vamos del otro lado del estudio con Janet Morales, que nos tiene la última actualización del clima de este espacio de noticias. Adelante, Janet. Así es, Arceli, ya estoy desde el lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a pasar durante el día de hoy en la región sureste? Bueno, se espera que estemos alcanzando condiciones en cuanto a Saltillo y Arteaga, entre 19 y 20, con mínimas de 7 y 11. Ramos, Arispe, Parras y General Cepeda de 17 a 24, con mínimas de 6 y 10. Por otro lado, en la región norte, ponga mucha atención, las condiciones van a continuar frías. Y es que se espera que alcancemos temperatura, al menos en Acuña y del río, su frontera, pues, bueno, condiciones entre 13 y 12, como máximas mínimas de 3 y 4. Piedras negras y gulpas, temperatura de 7, mínima de 2 y nava con 8, con mínima de 2. No hay probabilidad de lluvia el día de hoy, pero sí regresa para los próximos días para que usted lo vaya tomando muy en cuenta. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Gracias, Janet. Tan guapa y elegante como siempre nuestra autoridad en el tiempo. Más mensajes, los agradecemos muchísimo que se comuniquen con nosotros, que sean parte de este espacio informativo. Tenemos opiniones, también tenemos preguntas. Dicen por acá, para ver si me pueden informar sobre las becas Benito Juárez, ya que mi hija metió papelería y no le ha llegado. Ya salieron dos veces y a ella ninguna. De antemano, muchas gracias. Que tengan buen día. Miren, en estos momentos no va a aparecer nada, tampoco por la veda que está por la revocación de mandato que va a ser el día 10 de abril. Después de eso, probablemente, pero le voy a pasar el teléfono donde le pueden dar más información, porque en este caso dice que a otras personas anteriormente de que estuviera la veda, ya les había llegado y a su hija no. Déjeme, le busco el teléfono mientras le damos lectura a más mensajes. Hay otro mensaje, Araceli, también pidiendo información sobre, hola, buen día, dónde me dan información exacta sobre la regularización de autos chocolate y si me podrían decir hasta qué días dejan de regularizar. Nos comenta una persona, mire, donde están realizando el trámite aquí en Coahuila, yo le recomendaría que busque en este caso el teléfono y marque antes de ir porque no está cerca, es en la aduana de Ciudad Acuña. Hay que ir hasta allá, por eso aquí hemos pasado varias notas sobre que no va a costar nada más la cooperación que dijo el presidente. Hay que gastar porque hay que ir hasta Ciudad Acuña y hacer el trámite allá, pagar servicios aduanales y demás. Entonces, con quien usted se puede comunicar y le pueden dar con exactitud cita, quizás, si está ya decidido y tiene el dinero para pagar el trámite, la cita y demás, ahí en la aduana de Ciudad Acuña es donde están haciendo el trámite en Coahuila. Sí, y no se vaya con intermediarios, porque tiene que estar el propietario. Los coyotes no. Sí, la persona que estaba preguntando sobre el tema de las becas de bienestar, le voy a pasar el teléfono, es el 844-430-1555. Ahí, expóngales su caso para que le digan cuándo es que le van a depositar a su hija. Buenos días, Araceli, Janet, Morales y Rosalío. Saludos viéndolos aquí como todos los días. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga y sigan creciendo mucho como lo están haciendo. Muchas felicidades de parte de Genaro. Muchas gracias, Genaro, por tus comentarios. Por los buenos deseos y por acá nos manda una fotografía a la familia de nuestro amigo Juan Leos. Dice, buenos días, Rosalío y Araceli. Que tengan bonito inicio de fin de semana y que Dios los llene de bendiciones. Quiero mandar saludos para mis hermanos Lupita, Marcela y Norberto Leos Holguín. Y también para toda mi familia, Leos Palomo. Y especialmente a mi esposa Josefina Palomo, que la amo y quiero mucho. Su amigo Juan Leos, que les manda un fuerte abrazo. Abrazo fuerte a toda la familia Leos. Y nos escriben mediante la transmisión en vivo en Facebook. Alejandra Gaitán desde Pardas de la Fuente. Y Aldo Ríos desde la Ciudad de México. Igual un saludo, buenos días y muchas bendiciones. Nos vamos ya. Se terminó este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado este viernes. Si Dios quiere, nos vemos mañana un poquito más tarde. Saben que el fin de semana nos vemos a punto de las siete de la mañana. Quédense con Chuchuy y con Edwin Mendoza. Nos vemos mañana. Chuchuy y con Edwin Mendoza. Chuchuy y con Edwin Mendoza.